Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal de Tenorsare. Es posible que te hayas encontrado con esta situación cuando la pantalla del iPhone está en negro, aparece un logotipo de Apple blanco, pero nunca se enciende. No te preocupes, estamos aquí para ayudarte. En el vídeo de hoy, le presentaremos dos métodos para resolver este problema. Método 1, utilizar iTunes para reparar el iPhone. Ahora ya no nos queda más que abrir la aplicación iTunes en nuestro ordenador. Aquí solo tenemos que pulsar en Restaurar iPhone. Después de una breve espera, su teléfono se reiniciará y el problema se resolverá exitosamente. Método 2, utilizar RayBot para reparar el iPhone. Es una herramienta perfecta para hacer esto, y el enlace de descarga se encuentra en el área de descripción de este vídeo. Puede hacer clic en el enlace para completar la descarga. Luego, abre RayBot y verá estas opciones. Lo que queremos seleccionar es el módulo Reparación del sistema y luego hacer clic en Iniciar. Una vez que el programa detecte su iPhone, solo necesita hacer clic en Descargar. Después de un tiempo, RayBot se descargará exitosamente y luego comenzará el trabajo de reparación oficial. Una vez hecho esto, su iPhone estará listo para funcionar normalmente. Muy bien, podemos ver que se ha restaurado el fallo del iPhone y se han solucionado todos los problemas. Lo anterior es el contenido completo de este vídeo. Si le resultó útil, no olvide dejar un me gusta y suscribirte. Por supuesto, si tiene alguna pregunta, deje un comentario debajo del vídeo y te nos haré hará todo lo posible para responderla. Gracias por ver. Nos vemos en el siguiente vídeo.